bienvenidos y bienvenidos a tu canal de psicomatemáticas soy alfonso educador terminamos con el último ejercicio de la oposición año 2015 antes de leerlo quiero comentar una cosita no va a ser que luego se me olvide respecto a la oposición últimamente es una prueba de lengua literatura y matemáticas qué es lo que se debe hacer ir a lo que mejor se nos dé por ejemplo evidentemente yo siempre voy a por la prueba de matemáticas primero pero no voy a hacer cualquier ejercicio es decir yo en principio resolvo los que veo que son más sencillos y más rápidos como últimamente los ejercicios que están poniendo son asequibles en principio de acuerdo pues sigo el orden del primero al último pero una cosita si hay algún ejercicio que os atasquéis que os bloqueéis en serio dejarlo no perdáis tiempo el ejercicio anterior de la escalera me tiré cinco minutos dándole vueltas y me arrepiento porque perdí un tiempo muy importante entonces si es un ejercicio de matemáticas yo hablo de mates vale que se os atasque olvidarlo y luego los retomáis si tenéis tiempo si os apetece porque ya veréis como lo veré porque ya veréis cómo lo vais a tratar o lo vais a considerar desde otro punto de vista de acuerdo bueno ya está es un pequeño consejillo si lo queréis tener en cuenta ejercicio 10 el 20% de un número es 12 bien me pregunta cuál es el número y luego nos dice cuál es el 30 por ciento de ese mismo número bien entonces para que nos entendamos hay un número bien que le he hecho el 20% de acuerdo un número que le he hecho el 20% y que el 20% de ese número me da 12 por consiguiente hay que considerar bien nunca mejor dicho que ese número se obtiene gracias al 100% porque si he hecho el 20% de ese número es una parte del total bien espero que se haya entendido esto bueno a lo que vamos regla de tres directa sencillita ponemos aquí esto lo pongo yo para organizarme tanto por ciento y el número si el 20% equivale a 12 bien pues el número inicial queda el 100% equivale a x y y ahora como siempre tenemos que hacer el producto cruzado que quiere decir que hay que multiplicar este con este por un lado y por otro este con este bien bueno pues 20 por x 20 x es igual a 100 por 12 punto y coma 20 x 20 por x o 20 x es igual a 12 por 100 1200 acordaros que este que multiplica yo lo tacho aunque no debería tacharlo porque hay que tener cuidado no lo voy a tachar no va a ser que luego estas cositas pues pueda condicionar la oposición y me sienta muy culpable va a ser que se considere como tachadura mira que es cuando lo tenía yo antes en cuenta pero ahora lo miro bastante bueno a lo que iba este que está aquí multiplicando pasa al otro lado como dividiendo entonces x es igual a 1200 partido de 20 x es igual entre nosotros este 0 se va con este 0 y realmente esto sería 120 entre 2 que sería la mitad de 120 como sabéis 60 de acuerdo pues el número el cual hacemos el 20 por ciento vale sería 60 si hacemos el 20 por ciento de 60 cuánto nos da 12 para que nos entendamos pero ahora qué pasa que me están pidiendo sobre este número el 30 por ciento bueno pues ya está si vamos a poner otra vez el tanto por ciento y el número si el 100 por 100 es 60 vale el 30 por ciento es x alfonso es necesario hacer esta regla de tres yo sé que al final cuando trabajamos con porcentajes realmente es coger el número multiplicarle por el porcentaje que nos están pidiendo que lo vais a ver ahora y dividido entre 100 eso es si ya os habéis aprendido un porcentaje sin tener que hacer la regla de 3 bueno yo creo que lo que no se iban a dar vale no se van a poner ningún problema y quiere decir que al hacer esta regla de 3 vuelvo a repetir ya pongo la x directamente sería el número de acuerdo que es 60 el número que quiero hacer el tanto por ciento por el porcentaje a aplicar que es el 30% dividido en este caso siempre entre el total del porcentaje que es el 100% vale al final este 0 se me va con este 0 este 0 se me va con este 0 y realmente lo que tengo aquí es 6 por 3 que es 18 cálculo mental por favor no os pongáis a multiplicar 60 por 30 aparte y luego dividirlo entre 100 perdéis un tiempo increíble y aunque y seguro que hay gente que me comentaba alfonso pero es que ya lo sabemos a ver somos profesores de privaria no vamos a tener vamos esto damos por hecho que lo hacemos en una posición sí pero los nervios en serio los nervios las circunstancias cuando uno está nervioso se duda se duda de todo yo he hecho mal la oposición de matemáticas ejercicios enteros cuando yo los estaba explicando aquí los he hecho yo mal por los nervios entonces entenderme vale lo del cálculo mental que yo sé que lo vais a hacer pero por si acaso 6 por 3 18 bueno y ya está y este sería el apartado b el 30 por ciento como siempre regla de 3 y si no podemos perdón coger el atajo y hacerlo directamente de acuerdo aquí he hecho la regla de 3 para fundamentarlo pero si lo tenéis ya muy interiorizado que seguro que sí pues nada se coge el número se multiplica por el tanto por ciento que quiero y se divide entre 100 bueno pues esto ha sido todo hemos acabado con la oposición si hay alguna duda por favor contactad conmigo agradezco vuestros comentarios y os comento que vamos a resolver la oposición del año 2017 que ya la tengo aquí vamos a ver qué tal ha sido la semana así que estar atentos al canal porque vamos a resolver también los ejercicios oposición año 2017 gracias por estar ahí gracias por vuestro apoyo muchos ánimos no perdáis nunca la ilusión y lo sé de sobra vale sé por lo que estáis pasando lo sé así que no perdéis la ilusión y seguiremos trabajando la oposición de matemáticas a por ello